¿Cómo se trabaja en el campo? Pues aquí hay mucha gente que se trabaja aquí en el campo. Como usted puede ver, aquí hay muchas fincas. Otras se dedican al contrabando porque esto es una zona fronteriza, pero todo lo más, cada quien tiene su forma de trabajar. Usted puede decir que sí se trabaja con contrabando porque a eso se dedica mucha gente aquí, pero porque no hay otra fuente de trabajo. Aquí como usted puede ver, no ve que haya algo que diga que aquí fulanito voy a trabajar en tal parte porque hay en qué trabajar, ¿verdad? Usted puede ver que son puras casitas y puras fincas.